florecita bueno en el día de hoy les tengo este super vídeo como ya se dieron por aquí abajito en el título es sobre 50 cosas sobre mí así que espero que les guste mucho y que conozcan muchísimo más sobre mí entonces comencemos con la primera pregunta nombre completo bueno mi nombre completo es lina fernanda flores garcía segunda pregunta edad yo nací el 8 de febrero del año 1999 perdón o sea que tengo 19 años y si señores recién cumplidos tercera pregunta estatura mi estatura es de 1 con 40 centímetros soy muy bajita o sea se supone que este es el promedio o sea la altura digamos que es lo más alto yo soy así o sea ni alcanzo ni alcanzo así bueno cuarta pregunta color de ojos bueno pues mi color de ojos como más que todo oscuro es como tirando a negro por aquí les voy a dejarle una fotito de un ojo mío para que vean cómo es porque es como raro mi color mi color de ojos porque un día son más claritos otros son como más oscuros entonces no sé no sé la verdad sexta pregunta ¿soy lisa o crespa? la verdad yo soy crespa pero así que ondulado ondulado que crespos 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 uff no mi cabello era como más onduladito si me entiendes hace poco un día antes de mis cumpleaños un día antes de mis cumpleaños me regalaron para el alicer permanente así que soy nueva en esto y pues me lo estoy cuidando muchísimo bueno séptima pregunta ¿me he tinturado el cabello? no mi cabello aún sigue siendo virgencito de sin tinte pero si me gustaría pintármelo porque quiero como cambiar de luz quiero ser una nueva yo ok entonces si si estoy pensando en pintarme el cabello y pero no sé dónde qué color bueno octava pregunta ¿soy hija no única? no no soy hija única novena pregunta ¿tengo novio? no por el momento me quiero concentrarme en mis estudios en este proyecto de de youtube así que no por el momento no estoy tan interesa de novio décima pregunta ¿cuántos hermanos tengo? por parte de mi papá y mi mamá somos dos por parte de mi papá tengo tres hermanos o sea tres hijos que él tuvo aparte por parte de mi mamá tengo a mi hermano mayor pregunta número once ¿estudio o trabajo? por el momento estoy estudiando y trabajando claro estoy trabajando con ustedes por medio de este canal quiero quiero conocer más sobre ustedes por medio de esto de este trabajo así que sigamos en pregunta número doce ¿qué es lo que más me gusta de mí? lo que más me gusta de mí son es mi boca mi boca porque mi boca ni es tan grande ni es tan pequeña entonces me encanta me encanta me encanta mi boca eh pregunta número tres ¿qué es lo que menos me gusta de mí? lo que menos me gusta de mí es son mis pies porque mis pies es un tamaño así de chiquitico como mi mano ni siquiera alcanza a sobrepasar ni siquiera alcanza a llegar a una a un a calzar treinta y cinco no es de treinta y cuatro hacia abajo entonces es complicado conseguir zapatos para mí si bueno pregunta número catorce color favorito mi color favorito es el rojo pasión 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 me encanta el rojo ay señor me enamora me desmayo me desmayo me encanta me encanta ese color pregunta número quince mi peor defecto mi peor defecto es ponerme de mal genio con todo el mundo así yo me ponga de mal genio por porque cayó algo yo me esquito con las demás personas yo alego yo hago de todo pero gracias a ellos yo estoy cambiando todo esto todo ese mal genio ya en un día de estos voy a hacer un vídeo sobre yo mal genio y yo normal porque la verdad no les gustaría o sea en serio bueno pregunta número 16 mi mejor cualidad mi mejor cualidad es compartir con las personas que yo amo y que ellos saben y que ellos saben que yo puedo compartir con ellos porque eso sí yo soy una excelente amiga a mí conmigo pueden contar en lo que sea pregunta número 17 comía favorita mi comía favorita es un arroz con pollo con una gaseosa coca cola bien fría bien helada con harto hielo mejor dicho esa es mi pasión número uno y conmigo y más que todo cuando yo la hago deliciosa deliciosa en serio pregunta número 18 es mi fruta favorita mi fruta favorita es el mango el mango el mango del pequeñito el mango Se me fue la palabra El mango Bueno, es un mango Y pequeñito es como así El mango Ay, no Bueno, por aquí les voy a dejar Una foto del mango Pregunta número 19 ¿Qué es lo que más me molesta? A mí lo que más me molesta Es que se pongan a ligar conmigo Sabiendo que a mí me ha Una rabia cuando Alegan conmigo por nada Y entonces por medio De esa rabia Yo me molesto más Y me altero más Y me empiezo a desquitarme Con todo el mundo Pregunta número 20 ¿Qué género de música me gusta? Me gusta todo tipo de música Menos el rock No sé Yo no me veo En ese tipo de música En serio En ese tipo de género De música No O sea No es por sí Pero no O sea No me gusta No me gusta El rock No me gusta No Me gusta todo tipo de género de música Pero menos ese género Pregunta número 21 ¿De dónde soy? Bueno Chicos Yo soy de Villavicencio Meta de Colombia ¿Cántas en la ducha? Cuando pongo música en el computador En mi celular O si me entienden Entonces sí canto Pero cuando el rezo Cuando estoy Como voy ya fan O ir para la universidad Entonces no No me concentro tanto en la música Y no la canto Pregunta número 23 ¿Nombre de mis padres? Bueno Mi mamá se llama Luzmari García Y mi papá se llama Cristóbal Flores Murcia Pregunta número 24 ¿En cuántos colegios estudiaste? Ay señor Yo estudié en poquitos colegios Pero duré O sea Duré En cada colegio Siempre duré Estudié En el En En Mi angelito de la guarda En En la sabiduría En mentes creativas Y Estuve En un internado Y En la academia militar José Antonio Páez Pregunta número O sea Que estudié Como en cuatro colegios A ver Mentes creativas Y Angelito de la guarda Sabiduría Internada En cinco colegios Estuve Imagina Pregunta número Número Veinticinco ¿En qué universidad estoy estudiando? Bueno Estuve estudiando En la autónoma En la corporación universitaria Autónoma de Nariño Pregunta número Veinticinco Toco algún instrumento No Tengo una guitarra Pero No he O sea Estuve Aprendiendo En la iglesia Pero El grupo El que estaba En la iglesia Se fue Entonces No seguí Tocando la guitarra No seguí aprendiendo Pregunta Número Veintisiete ¿Qué tipo De Perdón ¿Qué género De películas Me gusta? Me gusta El Romance El drama La de terror Pero Pues O sea No me gusta Verla sola Me gusta Verla más No con O sea No que seamos Dos personas No Sino que seamos Varias O si no No puedo En serio Pero Me gustan Todas Bueno No todas Entonces Si me tienen ¿Con quién vivo? Vivo con mi hermana Con una tía Y Y vivo Con Pues con mi papá Que mi papá Cada vez Viene aquí a la casa Y pues sí Así ¿Cómo me gustan Los hombres? Esa es la pregunta Número 29 Bueno A mí Me gustan Los hombres Que sean Como Altos Que sean altos Más altos Que yo Obviamente Eh Que tengan Eh Como unos Eh Como le digo Me gustan Algunos hombres Que son Barbados Barbudos Pero no Es como Esa barba Que por ejemplo Tiene aquí Y otra Sí O sea No O sea Si es con barba Es con barba Y ya Entonces Como más me gustan Los hombres Eh Que tengan Seas Pues ok Bueno Sí Pues nada Que sean cariñosos Que no Que no Me respete Que me sepan Respetar Se me entiende Todo eso Pregunta Pregunta Número 30 Me gusta Algún Deporte Sí Me gustó Me gusta Dos deportes Que es el Baloncesto Y el Bolíbol De qué equipo Soy hincha Esa es la Número La pregunta Número 31 Y soy hincha Del Nacional Pero Del Atlético Nacional No soy tan Uff Que fan 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 Que así Como esos Hinchas Que son Ahí pendiente Y pendiente O sea No Me gusta Verlo Me gusta Me gusta Porque O sea Es un equipo Muy grande Aquí de Colombia Entonces Me gusta Más O sea Me gusta Me gusta Sí Entonces Pregunta Número 32 Soy 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 Sociable La verdad No soy tan Sociable Yo soy Una de las Personas Que soy Es Muy Lejana Si me Entiende Entonces Para yo Poder Tener Amigos Ellos Me tienen Que hablar O digamos Tienen Que estar Solos O sea Es como Por ejemplo Hola Hola ¿Quién eres? O sea Si es Como O sea Tiene Que estar Solo O sola O si no Nada No soy Capaz De hablar Yo soy Muy penosa Pregunta Número 33 ¿Cómo Se llama Mi Mejor Amigo Mejor Amiga No Tengo Pues Si tengo Mejor Amiga Mi Mejor Amiga Es Mi Prima Ella Se llama Michelle Michelle Es Si Si Y mi Mejor Amigo Pues Es Sebastián Paredes Que Él es Hey Kenny Hola Hey Kenny Eh Bueno Eh Pregunta Pregunta Número 34 Color Favorito Bueno Creo que me Quivoqué Pregunta Eh Pregunta Número 34 Es Es La Eh ¿Cuál Sería El plan Ideal Con Mis Amigas La Verdad Yo No Tengo Bastantes Amigas Yo No Tengo Bastantes Amigas Pero O sea Mi Plan Ideal Para Mi Grupo De Amigas Sería Como Hacer Hacer Lo Que Más Nos Gusta Si Me Entiende Inspirar A Las Demas Personas A Salir Adelante Que Sean Unas Mujeres Luchadoras Y Que Puedan Salir Con Algún Proyecto Digamos Un Negocio Que Demos La Idea De Un Negocio Entonces Que Se Vamos Salir Adelante Con Ese Negocio Muchachos Pregunta Número 35 Lugar Del Mundo Que Quiero Conocer Me Encanta Me Encanta Francia 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 Es Como El País Que Quiero Conocer Pero Primero Que Todo Quiero Conocer Más A Mi País Para Yo Conocer El Resto Del Mundo Tengo Que Conocer A Mi País No Tengo Que Ir A Conocer Otros País Sin Propio País Ni Colombia Ni Todo Pregunta Número 36 ¿Me He Partido Alguna Parte De Mi Cuerpo No Me He Partido Ninguna Parte De Mi Cuerpo Me He Tronchado Un Pie Y Eso Es Porque Estaba Estudiando Eso Fue En Once O sea Hace Un Año Yo Estaba Pues Estábamos En Descanso Entonces Como Allá Nos Vestíamos Con Pantalón Con Botas Con Con Una Camisa Manga Larga Y Todo Entonces Había Un Escalón Ahí En La Cafetería Entonces Yo Pisé Ahí Y Se Me Dobló El Pie Y Me Caí Y Por Esa Media Dobladita Del Pie Entonces Se Me Hinchó El Pie Así De Gran Eso Fue Una Cosa Terrible Y Nadie Me Creía Que Yo Me Había Tronchado Hasta Que Podía Caminar Casi En Los Tacones Porque Allá Utilizábamos Zapatos Altos Las Mujeres Con Falda Por Aquí Les Voy A Dejar Una Fotico Del Uniforme De Gala Entonces Era Una Cosa Terrible En Ser Que Si Caminar Con Los Zapatos Me Fue Ay Señor Mentito Estuvo Complicado Pregunta Número 37 Que Hago Los Fines De Semana Me Gusta Ver Más Películas Se Me Entiende En Netflix Y Hago Los Dabajos Los Que Me Hicieron Falta Número 38 Pregunta Número 38 Sueño Frustrado Sueño Frustrado Es Poder Poder Salir A Conocer Francia Osea No es Más que Todo Un Sueño Frustrado Sino Que Mis Papás Me Dicen Pues Que Hasta Que No Termine Mi Universidad Y Eso No Pude Viajar Me Han Asustado No No Me Han Asustado Creo En Dios Muchísimo Creo En El Diablo Si Si Creo Tengo Tengo Algún Miedo O Fobia La Verdad No Es Ninguna Fobia Pero No Me Gustan Los Animales Si Si Eso Y Perdón Por Esas Personas Que Aman Muchísimo Los Animales Pero Osea Para Tenerlos En El Hogar No Pero Así Tipo Finca Y Eso Si Claro Obviamente Me Gusan Verlos Y Todo Eso Porque Ellos Tienen Libertad En Salir Y Hacer En Cada Parte Del Terreno De Esa Finca Sus Necesidades Pero En La Casa No Pregunta Número 43 ¿Cuándo Les presento Mi Familia? Muy Pronto Voy a Hacer Un Video De Mi Familia Pregunta Número 44 ¿Cuántos Sobrinos Tengo? Tengo Por Parte De Mi Hermano Mayor De Mi Mamá Tengo Tres Sobrinos Jeffer Alfredo Daniel Alfredo Y Matías Alfredo Y Por Parte Bueno Esa es Por Parte De Mi Mamá Y Por Parte De Mi Papá Tengo Una Sobrinita Bueno Tengo Cuatro Sobrinas Pero Tengo Cinco Perdón Pero Cuatro De Ellas No Las Conozco Muy Bien Porque No He Compartido Muy Bien Con Ellas Y No Las He Visto Y Mi Quinta Sobrina Que Es La De Mi Hermana Mayor Que Lleticia Pardo Si La Conozco Y Es Un Amor Una Princesa Hermosa Yo he tenido He tenido Solamente Uno Pregunta Número Cuarenta Y Me Gusta Leer Si Si Claro Me Gusta Leer Pregunta Número Cuarenta Y Cuál Fue Mi Mejor Día Mis Quince Años Fue Mi Mejor Día Porque Estuve Con Toda Mi Familia Pregunta Número Cuarenta De Cuál Fue Mi Peor Día Cuando Supe El Accidente De Mi Hermano Cuando Ese Mismo Día Murió Mi Hermano Ese Fue El Peor Día De Mi Vida Pregunta Cuarenta Y Nueve Extraño La Etapa Del Colegio Unas Cosas Si La Extraño Claro Extraño Mis Compañeros Extraño Mis Amigos Y Extraño Si Me Quiero Estar Con Ellos Pregunta Número Cincuenta Qué Tipo Qué Tipo De Bebida Alcohólica Me Gusta Me Gusta La Cerveza Red Y Me Gusta La Crema De Whiskey Bueno Mis Pobrecillos Chiquiticos Espero Que Les Haya Gustado Muchísimo Este Video Y Espero Que Les Haya Disfrutado Y Recuerden Suscribirse Por Aquí Abajito Y Darle La Campanita De Notificaciones Para Cada Video Que Yo Suba Estén Pendientes Y Recuerden Darle Like Manitos Arriba Y Compartir Con Sus Amigos Familiales Y Etc Así Que Y Chao Mis Florecillos Queridos Los Quiero Muchos Muchos Mua Y S eg